Cientos de personas visitaron la Feria Consuma para disfrutar de la variedad de comidas típicas y juegos mecánicos que ofrece. Es la periodista de Tele2 Nancy Barahona quien nos cuenta cómo estuvo el ambiente en este día jueves. Este fue el ambiente que se vivió en la Feria Consuma. Centenares de personas acudieron para disfrutar de los juegos mecánicos, comidas típicas, payasos y mucha adrenalina. Con todo ahí, con todos los poderes para disfrutar aquí, con todo, pues sí. Hay que disfrutar las vacaciones, que si aquí vamos a aprender a manejar, pues sí. Esta Feria además se convierte en un espacio para disfrutar en familia. Aquí bien contentos, felices, paseando con la familia, nos dan las vacaciones en los trabajos y pues todos felices aquí con la familia. Ando paseando por acá, ando conociendo aquí Consuma. Es primera vez que vengo. Sí, primera vez que vengo. Hay quienes no hicieron uso de los juegos mecánicos, optaron por las compras. Bueno, pues aquí le tenemos variedad de ropa para dame y caballero. Les podemos ofrecer lucitas, pantalones y toda la variedad que ustedes quieran. Hay accesorios también como brasieres, hay lentes. Y pues aquí los esperamos de 10 de la mañana hasta 10 de la noche. La Feria Consuma además ofrece diferentes juegos aparte de los mecánicos. Consuma 2015 estará ubicada en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones hasta el próximo 9 de agosto en el marco de las fiestas en honor al divino salvador del mundo. Nancy Barahona para Tele2.